¡Titanes en el rinco! ¡Con el vale todo! ¡Mire esas caras! ¡Qué entusiasmo! ¡Cuánta alegría! La gente espera el desafío. ¡Pelo contra máscara! ¡Sensis Khan y Caballero Rojo! ¡La lucha de Caradagian! ¡Pero no perdamos más tiempo! ¡Vamos con y vamos ya a la tercera lucha de Titanes en el rinco! ¡La creación de Martín Caradagian! ¡Y en esta lucha la presencia del perverso, el temible y el misterioso Mano Negra! ¡Enigmática presencia! ¡Pero mucho más enigmático el poder que esconde su enguantada mano derecha! ¡Se habla de un marino checoslovaco que perdió la mano en un confuso accidente! ¿Qué tiene en esa mano? ¡Un poder biónico! ¡Es un arma letal Boccacchi! Así es Daniel, aquí está Mano Negra para enfrentar nada menos que en esta tercera lucha de Titanes, única, invicta, invencible, aquí está ¡La Momia! ¡Espectral, fantasmagórica, La Momia! ¡Cargada de gloria, avanza hacia el rin, que le viera cumplir sus más destacadas actuaciones! ¡Invencible, aún para los artilugios perversos del Doctor Cerebrus! ¡Y toda esa manga de fascinerosos que quieren ponerle piedras en su andar! ¡La Momia sigue siendo una figura indiscutida de Titanes! ¡Y pelea como todos los años por el cinturón de campeón del mundo! ¡Que con tanta gloria luciera Martín Caralaciano! ¡Ahí está Boccacchi! ¡La Momia imponente de este tercer combate, el campeón olímpico americano, Albert Jain! Garantiza la corrección del combate, la presencia del olímpico americano Albert Jain. Ahí está la Momia para enfrentar a Mano Negra, el misterio de su mano derecha, ese golpe letal, ese arma con que castiga a la Momia! ¡Ay! Baja el mandoble de la Momia, y tiembla Canal 9. ¡Uy! Busca Mano Negra, busca con esos golpes que son dinamita pura, impactar a la Momia, busca estrangular a la Momia, va para la presión... ¡La Roja en volantín! ¡Como quien se saca una pelusa del hombro! ¡Ay! Castiga Mano Negra, y pega Mano Negra, y la Momia avanza. A paso redoblado, pero siente el castigo, y baja la mano, y bajan los mandobles! ¡Y Mano Negra besa la lona! ¡Nuevamente el Checoslobaco, que golpea las piernas! ¡Intenta impactar, pero la Momia! ¡Ya! ¡Nuevamente el Checoslobaco, que golpea las piernas!